En una agenda por el Valle de Cerdán se realizaron diversas actividades en pro del campo de la región, en donde el alcalde Juan Navarro sostuvo reuniones previas a la segunda sesión del Consejo Distrital, con subdelegados estatales de Zagarpa, directivos de empresas e instituciones educativas para abordar temas relacionados a programas y apoyo a campesinos. El Departamento de Desarrollo Rural realizó una visita a parcelas demostrativas en la Comunidad de Maravillas, en donde se pretende implementar proyectos productivos para mejorar la producción en el campo. Asimismo, asistieron a la empresa Oltec, en donde se abordó el tema del procesamiento de la yuca como disponibilidad de nutrientes para los animales, y una visita más al Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán en una demostración de agricultura de conservación que realizan los alumnos de dicha institución. Con la presencia del delegado federal de Zagarpa, Hilario Humberto Valenzuela Corrales, el alcalde Juan Navarro y 11 presidentes de municipios vecinos, asistieron a la segunda sesión del Consejo Distrital, los cuales hablaron sobre el fortalecimiento de la cadena productiva del maíz. El alcalde Juan Navarro reafirmó el compromiso que tiene con el sector del campo. Al principio para atender la necesidad de los municipios, Felipe Ángeles, El Seco, Masamentepec, La Buenatec o Cañada, pero yo creo que requieren oficinas dignas y yo estoy muy entusiasmado que a través del apoyo que ellos nos brindan, entonces yo creo que debemos seguir trabajando unidos, hoy es un gusto que tantos personajes estén reunidos en un solo lugar y atendiendo la problemática más grave. El delegado de Zagarpa se refirió a la utilidad que el nuevo edificio del CADER tendrá para los municipios vecinos. Que le vas a decirle a Zagarpa, pero que también le puede servir a otras instituciones, las ponemos a sus órdenes, a Fundación Produce, al Comité de Sanidad, etc. Queremos construir una edificación digna como la proponemos el gobierno y el gobierno de este municipio para hacerla funcionar, que sirva a los demás residentes municipales. Por su parte el ingeniero Ignacio Carrasco Sandoval, jefe de Distrito en Libres, resaltó la importancia en la suma de esfuerzos que hará posible concretar este gran proyecto. De que los productores, autoridades municipales, organizaciones, dependencias y sobre todo iniciativa privada, contemos con un lugar digno para los productores de la zona de Zerdán. Al término de la segunda sesión, el alcalde Juan Navarro firmó el Compromiso de Desarrollo Regional del Valle de Zerdán en conjunto con el delegado de Zagarpa, ejidatarios, presidentes distritales y comisariados de la región, para realizar apoyos a favor del campo. Finalmente todo el grupo se trasladó a la Junta Auxiliar La Gloria, para colocar la primera piedra de lo que será el nuevo edificio que albergará las oficinas del CADER 03 en Ciudad Zerdán. De una área múltiple, con una capacidad de 230 personas, con baños dignos, pero el proyecto de este CADER, que es uno de los más grandes a nivel nacional, ahí se irá construyendo a través del apoyo de los presidentes, del apoyo de las autoridades, como los señores jueces y comisariados. Requerimos oficinas dignas para los campesinos. De los campesinos vivimos todos, los transportistas, los médicos, los abogados y poca atención se le ha puesto. Presidentes municipales mostraron su interés por sumarse a este proyecto regional. Alabo el proyecto que inició el presidente Juan Navarro, el tomar la iniciativa de construir este CADER. Las propias oficinas, para que cada uno de los productores, hablaban de más de 35 mil productores que van a ser beneficiados. Creo que ya es el momento en que todos y cada uno de ustedes tengan un lugar digno donde puedan ser atendidos. En próximas fechas será visible el avance de esta magna obra, que beneficiará a cerca de 35 mil productores.